Sí, estamos nosotros y vamos a iniciar a partir de la próxima semana con planificación, con Avaluja y Catastro y la Dirección de Desarrollo Comunitario, hacer un censo socioeconómico. Ya lo hemos hecho, pero lo vamos a actualizar en algunos barrios del sur. Por ejemplo, esto va a ser EXA, Condormirador 1, 2, Teniente Huertín, Tigüinza y otros más. En total son unos 7 barrios, 7 barrios que vamos a llevar masivamente estos censos socioeconómicos para que estas personas puedan legalizar sus terrenos. Queremos que ellos tengan ya su propiedad, porque hay mucha gente que está viviendo 15, 20, 25 años y no tiene su derecho de propiedad, no tiene sus escrituras. Y ahorita está en esta oportunidad la ingeniera Lucía Sosa, como también el Presidente de la Comisión, don Paulino Quiñones, están dando mucho apoyo con la ingeniera Lucía para que esto se legalifique. Y sale a un mínimo precio. Tenemos que aprovechar esta determinación que está haciendo el municipio. Estos sectores donde usted, que usted mencionó, se va a llevar a cabo el censo, ¿ya tienen conocimiento sus moradores que ustedes decidan? Sí, ya sus presidentes tienen ahí conocimiento, ya lo hemos reunido con ellos, hemos tenido sesiones aquí de trabajo para realizar toda esta actividad. Pero un punto importantísimo que es, que solo se legaliza al dueño del terreno, al dueño de su casa que tiene con su terreno. No es posiblemente un arrendante, posiblemente un hijo, posiblemente otra persona que va ahí. No, debe ser directamente al dueño de la casa. Porque en el caso contrario, nosotros creamos un problema al dueño de su vivienda. Porque hemos tenido algunos casos. Les voy a poner ejemplos. En ciertos barrios que hemos estado, el dueño del terreno es una persona. Y cuando ya vienen acá, llegamos ya a legalizar o a la documentación, vemos que le han suplantado los documentos y el nombre del señor y han puesto una foto del que era dueño de su tierra. Entonces, todo esto, ¿quién es legalmente el dueño? Es aquel que tiene toda su documentación y tiene todos sus datos aquí. Y el propio dueño que era, que ha estado con grandes dificultades en invierno, en verano, en sol, sin nada, ya no es el dueño. Entonces, esto es lo que creemos. Que el día que vamos a estos lugares, primero su cédula, su cédula y su presencia que le esté allí y de sus datos correctamente para evitar cualquier tipo de problema. Yo se he encontrado, por ejemplo, casos que el dueño del terreno es uno y en el mismo terreno hay una casa, pero no es del dueño del terreno. O sea, hay otro nombre. Sí, todo esto nos ha pasado. Muchísimos, muchísimos casos. Y el dueño que está allí, que tiene la casa, prácticamente el dueño del terreno es otro, pero no tiene escritura, no tiene nada. Entonces, esto... ¿Cómo se actúa ahí? Ahí se actúa de acuerdo al presidente también del barrio, de acuerdo a los vecinos que están allí y también la documentación que puede dar con firma de fe los testimonios y hacer su declaración en las notarías para que él determine de esto, o si no llega ese caso, se van a un juez y el juez determinará quién va a ser el dueño. Y eso es lo que queremos evitar, porque son casos que van dos, tres, cuatro años y siguen estos juicios allí. En cuanto a los cursos, los seminarios que se dan a los ciudadanos, se clausuró uno en Carlos Concha, pero el próximo lunes se va a dar apertura a otros. Sí, nosotros seguimos en la parte social. La parte social de la ingeniera Lucía Sosa, como todos los concejales, don Silvio, don Paulino Quiñones y todo, siempre la parte social. A nuestra gente hay que mejorar la calidad de vida frente a estas situaciones económicas que tenemos. Falta de trabajo, falta de dinero, se quedaron sin trabajo. Entonces, hay que buscar alguna alternativa. Y estos son los cursos de social, la parte social. ¿Qué es lo que decimos? Mejorar la calidad de vida. En Carlos Concha tuvimos los cursos de hacer bolsos, de hacer carteras, mochilas, todo esto, en que al dar un buen acabado la gente puede comercializar. También tuvimos de bisutería y también en un cabo. La gente ha quedado muy contenta, muy satisfecha y quiere continuar con los cursos. Hemos estado en muchas de las parroquias. Ahora, también venimos aquí, por ejemplo, en la Casa de la Juventud, a los jóvenes, buscar nuevas metodologías, nuevas herramientas, porque los jóvenes poco a poco menos se están participando, menos están yendo a las organizaciones. Y es así que vamos a inaugurar el día 18, a partir de las 15 horas, los talleres. Ya son cuatro talleres. Primeros auxilios, electricidad, parte de Navidad y también bisutería que vamos a tener allá. Estos cursos comienzan en el 18 y van a terminar el 15 de diciembre. O sea, ya son cursos más avanzados porque son jóvenes. Pero también estos cursos los vamos a realizar aquí en la Federación de Barrios con las organizaciones de los barrios. ¿Qué vamos a hacer? También primeros auxilios, pero ello es más práctico. Porque ponga que en su barrio, a veces, poner una inyección, poner un suero, hacer una curación rápida. Entonces tenemos esta gente que son preparada. Por ejemplo, tenemos médicos que van a estar presentes allí para este curso de primeros auxilios. Van a haber enfermeras profesionales que les van a enseñar porque lo que queremos es solucionar los problemas que están en los de los barrios, ¿no? A través de ellos. Pero dándoles siempre los mejores cuidados de salud. La hay fiel, el compañero, es muy necesario. Además de esto, también ellos van a hacer todo lo que son arreglos de globo para fiesta. Porque también hemos matizado. En los barrios la gente, a pesar de lo que estamos viendo este hecho de violencia y que estamos presos en nuestras casas, la gente todavía tiene ese espíritu y que nunca nos vamos a perder ese espíritu, también de divertirse. Entonces también, de alguna forma, que ellos para una quinceañera, para una que cumple años, para usted que está cincuentón ahí, también les hacen sus arreglos y pueden ganarse algo económico y también distraer mentalmente frente a este problema del miedo y del terror. Licenciado, la persona que esté interesada en seguir estos cursos, ¿dónde puede inscribirse? Ya. La pregunta que iniciamos aquí en la Federación de Barrios, ahí están con sus dirigentes. Los otros, en la Casa de la Juventud, van a nuestra oficina que queda aquí al lado de aquí, hay desarrollo comunitario, pueden ir al Cainá, pueden ir aquí al expatronato, que todas las orientaciones tienen allí, para inscribirse. Los cupos son para 30, 35 personas, no más de aquí, porque hay mucha gente. En el caso de aquí estamos sobrepasados. No podemos tener, para muchas personas, pero sí para llegar a un grupo de 30 personas que pueden asistir, pero con responsabilidad, con deseo de aprender y apoderarse de esto para sí, para su familia y para su barrio. Lo que no alcancen ahorita, en el futuro habrán otros cursos. Sí, pero usted debe pensarlo, que ya se nos viene lo grande, que es la Navidad, y todos buscan en los cursos navideños para hacer sus adornos, su economía, cómo mejorarla y todo. A partir del mes de noviembre, nosotros prácticamente, toda nuestra artillería, y le digo así, va a los arreglos navideños. Son gratuitos los cursos, y el material, ¿quién lo pone ustedes, o tiene que poner el que va a participar? Sería excelente poner nosotros todo el material, pero tenemos algunos lugares, algunos grupos, que hay que ayudarle. Damos cierto material al inicio, para iniciar el curso, cierto material para el material, pero nuestra gente, con un mínimo aporte, sí, con 50 centavos va y compra 5 o 6 globos, de chiquito, más grande, y con eso lo trae, y con eso va participando, y pone algo también de su hijo. Porque, mire, quiero que entiendan, no es que no, no tenemos todavía cómo darle, pero si usted pone algo, digo, no, esto es mi sudor, esto es parte mía, yo tengo que hacer el esfuerzo, diré. Entonces la gente, hay un aporte, aunque pequeñito, pero lo pone.